Sí había momentos difíciles, pero este año sí nos pegó por todos lados, por parte de inseguridad, por parte de la pandemia, así que se contó todo a la vez. El 2020 ha sido un año atípico, una pandemia, crisis económica y crisis de seguridad que parecen no tener fin. La familia Martínez tiene 35 años dedicados a la venta de golosinas, frituras y bebidas en la vía pública. Este año en particular ha sido como ninguno. La pandemia generó el aislamiento social y eso dejó las plazas y lugares públicos desolados. A la par trajo un golpe a las ventas de comercios semifijos dedicados a la venta de botanas. Don Juan ha tenido que buscarle y ampliar sus lugares de venta para conseguir el dinero suficiente. Don Juan Martínez ha visto caer las ventas de su negocio. Día a día vende menos y compara sus ingresos antes de la pandemia. La venta ha caído y ahora vende menos de la mitad que antes. Pese a ello, no pierde la esperanza. Moisés Mendoza, Mega Noticias.